Hola, bienvenidos. Este es el último video del episodio de Luna en los Signos y vamos a hacer, vamos a hacer, digo, voy a hablar de Luna en Pieces. Así que, bueno, empecemos. Como ya he explicado lo que significa la Luna antes, voy a decirlo nuevamente. La Luna representa la figura maternal, la Luna representa la intuición, tus emociones, perdón, no sé por qué está mi teléfono, no lo puse mudo, pero no está mudo. Voy a ponerlo acá. Representa la intuición, representa las emociones, representa la manera de conectarse con otros a través de las emociones y la mente, el subconsciente, cómo proyectas las emociones, ¿verdad?, al mundo. Pieces es un signo muy espiritual. Está regido por Júpiter, que es el planeta de la suerte, el planeta expansivo, el planeta del conocimiento. Pieces está en la doceava casa, ¿verdad? Y la doceava casa tiene mucho que ver con la espiritualidad. Entonces, Pieces es un signo muy imaginativo. Siempre imagina el más allá y le gusta la tranquilidad, es bien creativo, le gusta mucho la poesía, los libros. Entonces, la intuición es bien intensificada en las personas con Pieces. Y yo creo que ya he hablado antes, creo que dije algo acerca del solar en Pieces o ascendente en Pieces, que el único problema de Pieces a veces es que son muy dadores. En la manera emocional, sienten mucho, sienten mucho el dolor de otras personas. Entonces, ellos pueden empatizar mucho con otras personas. Lo que les da o lo que les trae paz mental a los Dune en Pieces o lo que les da estabilidad emocional en ese sentido es siempre estar ayudando no solamente a otros, sino estar, es como que les gusta vivir en su mundo solo en cierta manera. No les gusta estar solos, pero cuando necesitan aclarar su mente, cuando les gusta usar, como digo yo, son muy espirituales. Entonces, les gusta que los dejen solos para poder meditar, para poder crear. Les gusta la paz y la tranquilidad, ¿verdad? Y justamente estaba hablando, la persona que me está texteando justamente es una persona de signo de Pieces, pero solar. Entonces, es una diferencia entre el solar y el lunar. Es porque ellos usan más la mente, pero igual, no estamos hablando de las emociones, pero igual se conjuga mucho. Porque el lunar es más la parte emocional y el solar es más la parte del yo interno y la parte del pensamiento. Así que la luna es el planeta más importante en cuanto a compatibilidad y saber con quién te puedas llevar. Porque las emociones juegan un papel muy importante. Las emociones van primero. Cuando tú ves algo, la emoción la sientes, piensas con tu, en cierta manera, con tu solar igual. Porque la luna también tiene que ver con la mente, la intuición. Entonces, más fuerte es la luna, digo yo, que el solar, en cierta manera. Pero el ascendente son las acciones. Las acciones que tomas después de pensar y después del solar. Entonces, el solar también tiene que ver más con la carrera, ¿no? Con el padre y todas esas cosas. La luna tiene mucho que ver con la mente, con la madre, con lo que has aprendido de tu mamá. Sabemos que a nivel hogareño, la que realmente enseña las cosas es la mamá. Bueno, depende de cada situación porque a veces a ciertos padres les toca ser padre y madre también. Así que depende de la situación. Al Pisces, alguna en Pisces les gusta su propio santuario, como ya dije, y su paz mental. A ellos les gusta donar. Por ejemplo, la casa 12 tiene mucho que ver con donaciones. Entonces, ellos no son un signo material. No es un signo que les importa el dinero. Ellos tienen lo que tienen. Ellos entienden. Yo lo necesito para comer, para vestirme, para tener un techo sobre mi cabeza. Pero si tengo más de lo que puedo dar, lo dono. Entonces, ellos donan. Son muy dadores. Donan su dinero. Donan su tiempo a veces a ayudar a las personas. Empatizan con otras personas. Y les gusta, por ejemplo, tener su propio lugar, como ya dije, su propio santuario, su propio espacio. Bueno, necesitan esa tranquilidad, esa paz. Son muy espirituales. Donde trabajan, prefieren trabajar en un lugar, no donde está con toda la gente, sino su propio espacio, poner sus velitas, hacer curación espiritual. O sea, todo con el agua, con las emociones, la parte espiritual, porque está la doceava casa. Y Júpiter es bien expansivo. Entonces, expande ese sentimiento, esa emoción, esa espiritualidad en Pisces. Les gusta mucho lo que tiene que ver con las artes. Eso es lo que le trae balance a la vida. Ahora, en cuanto a... ¿con quién se van a llevar bien? En cuanto al amor. Bueno, el signo opuesto de Pisces es Virgo. Y se sienten atraídos por personas que sean, sobre todo, el signo de tierra, signo Virgo, se sienten atraídos de cierta manera, porque, pues, los signos de tierra son bien realistas. Y Pisces es bien soñador, ultra soñador, otra en el espiritual, en el otro mundo, paz, tranquilidad. Pero, a pesar de que les guste que ese signo o Virgo les ponga una realidad enfrente, y les diga, porque Virgo es bien crítico, ¿verdad? Virgo va y les arregla y son detallistas y les hace notar, bueno, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Entonces, Pisces llega a un momento que, a pesar de que le gusta la realidad, no le gusta, no funciona muy bien, porque esa realidad que le da Virgo es como que le obstruye su espiritualidad, como que lo trae demasiado a la tierra y como que no le quita esa espontaneidad de imaginación, de creatividad. Es como que eso es lo que les da tranquilidad y paz. Entonces, cuando Virgo se los quita, en cierta manera, es como que, disculpen que me duele la espalda un poquito, me estoy moviendo. Entonces, no les gusta que sean demasiado realistas. Entonces, si van a escoger un signo lunar terrenal, tiene que ser, por ejemplo, Tauro. Tauro es más tranquilo. Tauro llega a su casa, le gusta sentarse, mirar la televisión, comerse a su papá, pepita frita, lo que sea, no le gusta que los moleste. No le gusta, le gusta, es buen trabajador, le da esa estabilidad a Pisces, en el sentido de que llega, le da estabilidad, lo hace realista, pero no le empuja. Porque el Capricorno también puede ser un poquito empujador. Entonces, en ese sentido, Pisces como que, el mejor que le da esa estabilidad, porque la Tierra necesita humedad, necesita moisture, que le llaman, necesita nutrición. Entonces, el agua le da eso, le da el moisture, o sea, la humedad. Entonces, sí, pero Pisces es bien, con Júpiter bien, bien abierto. Es un signo lunar muy sensible, no tiene caparazón como cáncer o como escorpio. Entonces, no tiene cómo defenderse, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se sienten atacados, o cuando están perdiendo esa paz y esa tranquilidad, por ejemplo, esta persona que digo, mi amigo es Pisces, está casado con una persona que es una acuariana. Y, pues, está yendo mal. Está yendo mal porque, pues, es un signo de aire, es bien desligado. Justamente, recién ayer hablé de acuario, ¿verdad? No sé. El último es acuario, ese es Pisces. Entonces, acuario y Pisces, jamás, no. Entonces, yo siempre recomiendo cuando ustedes vean su lunar, si aprenden cuál es su lunar, su signo lunar, traten de ver su signo lunar, cómo es compatible con otro signo lunar. Ya me está dando frío, perdón. Entonces, siempre chequen los signos lunares, más que nada. No al signo solar, el signo lunar, hasta el signo ascendente, para ver bien esa compatibilidad en cierta manera. Ahora, recuérdense que todo lo que yo estoy hablando no lo pueden captar al 100% y aplicarlo a ustedes como Pisces 100%, porque acuérdense que también las personas, la personalidad de las personas son diferentes de acuerdo también a los planetas que los están aspectando. ¿Qué planeta aspecta a la luna? ¿Qué influencia otros planetas hacen en la luna? Entonces, eso ya va cambiando cosas en la personalidad lunar de la persona, ¿ok? Pero en general, hablando en serio de la compatibilidad de un Pisces, un Pisces se llevaría mejor con otro signo de agua. Sobre todo, diría yo, con un signo de cáncer, porque es como que fluye en el agua igual, ¿verdad? Entonces, se entienden y se empatizan mejor. Cáncer es un signo lunar que ya lo hablé. Si quieres o te interesa saber del cáncer, del signo en cáncer, pues regresas aquí en mis episodios y puedes chequearlo. Cáncer es más hogareño. También tiene sus altos y tus bajos. A veces está gruñón, a veces está... Pero cáncer en su hogar es diferente. Es bien... Usa esa parte femenina de la luna, porque está gobernado por la luna. Entonces, Pisces, que le encanta mucho la paz y la tranquilidad, se llevaría muy bien, al menos en el hogar, con una persona de signo de agua de cáncer. Así que, más o menos, creo que ya me están entendiendo. Con una persona de escorpio, tal vez una persona de Pisces no se lleve muy bien. Se llevan muy bien porque en el sentido de que también son muy sensibles los escorpios y también les gusta, por ejemplo, que los abracen, sobre todo en la intimidad. Pisces también le gusta eso. ¿Ok? Digo porque yo he estado con un escorpio y con Pisces y les gusta. Les gusta esa ñoñería, o sea, ñañería, esa ñoñería que le llama uno, ay, que están en la intimidad, se abrazan, ¿no? Hablo de intimidad, no hablo de la parte sexual, pero de la intimidad, eso de abrazarse, estar ahí abrazadito. Eso le encanta a escorpio. Y muchas personas dicen, no, que escorpio, 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 le encanta estar abrazado, le encanta que lo ñoñen, estar ahí. Y yo como géminis no soy así. Entonces yo, no. Entonces escorpio, ahí es cuando escorpio se siente rehusado y resentido con la persona, porque por eso escorpio jamás podría con un géminis ni con un acuario. Y pues lo digo porque mi hermana está con un acuariano y eso que solamente hablo de signos solares, pero también afectan porque es parte de la proximidad y ella se ha quejado siempre de que él es frío, que él no le gusta abrazo, que no sé qué, que así ella era, ella trataba, pero ya no, ya no, porque él es así esa. Y eso sucede. Así que lo mismo pasará con el piscis, porque el piscis también me gusta ser un poco bien, you know, le gusta a mi ex, le encanta, ay, quiere abrazar y todo, y yo era así. Pero en cambio nos llevábamos bien en el sentido de que depende también otros planetas como están ubicados, él y yo nos llevábamos bien, pero yo sí era más fuerte, él era más débil. Entonces un piscis, le recomiendo mucho que estén con un luna en cáncer, de verdad, yo me parece más adecuado, pero también no sé qué planetas estén afectando a la luna de la otra persona. Así que eso es que también hace una diferencia enorme. Bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más? Déjame ver si me olvido de algo. Yo creo que no. Yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Si no sabes de planetas ni cómo los planetas afectan a tu vida, a tu energía, aquí te recomiendo que te suscribas y que aprendas conmigo a astrología y que vayas al álbum que se llama Curso Básica de Astrología que lo he creado hace unos meses atrás, ya un tiempo atrás. Puedes ir y revisar esos 7, 8, 9 videos que están ahí, que es todo lo básico y lo para principiantes. Si no sabes nada de astrología y quieres reconocer tu camino, reconocer qué ha pasado con tu vida, te recomiendo que empieces por ahí, suscríbete, activa la campanita si no te pierdas los siguientes episodios que sigo bajando de astrología, ni tampoco te pierdas las lecturas que hago de tarot mensuales y bisemanales. Recuérdense que el tarot también tiene que ver con la astrología y el tarot te ayuda, obviamente te ayuda a ver las cosas día a día, mensual, a ver qué es lo que pasa, pero para poder llegar o para poder entrar realmente en el fundamento en la base. Te recomiendo tu carta natal y la puedes conseguir gratis aquí en la descripción de mi video dejo un website, un sitio web, una página web donde tú puedes cliquear y si no sabes cómo llenarlo o no entiendes, regresa al álbum que ya te especifique donde está cómo calcular e interpretar la carta natal, hay un video de esos. Entonces ustedes lo siguen y más o menos interpreto y entienden dónde está su sol, su luna, es lo básico. Después regresan aquí a mis videos y miran su ascendente central a ver qué es lo que yo explico del ascendente y ustedes van atando una cosa con otra y poco a poco voy a ir hablando de cosas más intensas y más específicas y conjunciones y aspectos, pero por lo pronto estoy hablando de, bueno, este es el último de la luna en los signos, así que todavía no sé, creo que voy a empezar con probablemente con Marte, porque es un planeta maléfico y muchas personas quieren saber si no es Marte o Saturno, pero esos son los dos próximos que voy a hacer y voy a pensar bien cuál de los dos, si Marte o Saturno. Creo que voy a empezar con Saturno, me parece muy interesante Saturno, Saturno es bien bien interesante, sobre todo que está en mi personalidad. Bueno, les dejo un beso, no se olviden de por favor de suscribirse, si eres nuevo voy a poner muchísisísimas, muchísisísimas series de astrología y vas a aprender conmigo. Comenta, me dejas saber cómo se manifiesta en ti la luna en Pisces o en cualquier persona, en tu hermana, en la fulana, en la mengana, así todos aprendemos de todos y en qué casa estás, tu ascendente, todo. Y si no sabes, aquí anda a astro.com en la descripción de este video para que puedas sacar tu carta natal, necesitas tu hora de nacimiento. Ahora, también dame un me gusta y por favor comparte, comparte ese conocimiento a las demás personas, a tu hermano, a tu vecino, comparte en tus medios sociales para que muchas personas puedan venir y aprender conmigo y entender qué es lo que les está pasando en la vida y por qué las cosas no han funcionado, no se han solucionado o por qué escogen siempre la misma persona errada. Por ejemplo, un Pisces con una Acuariana. Lo más triste es cuando tienes que escuchar que esa persona te dice, esa persona ya me está pidiendo el divorcio. Es duro. Bueno, les voy dejando un beso, mucho amor y mucha luz y espero verlos en la siguiente serie. Los veo en la siguiente serie. Chao.